Muy buenos días, amigas. Bienvenidas a su programa Vida y Estilo. El día de hoy vamos a compartir con ustedes una receta muy deliciosa, muy crocante y sobre todo también saludable. Vamos a preparar una palanqueta de cacahuate. Este producto generalmente se relaciona con las tradiciones mexicanas como un postre típico, aunque tiene raíces francesas por el uso del azúcar y la cristalización que necesita. Como ya vieron en los ingredientes, necesitamos un poco de agua, necesitamos azúcar, piloncillo, un poco de miel o miel de maíz y los cacahuates. Es un proceso muy rápido, bueno no tan rápido, es un proceso muy simple. Es solamente el proceso de caramelizar o hacer un jarabe no tan denso del azúcar con el agua. Aquí por cuestiones de tiempo, ya tenemos lo que es el azúcar, tenemos agua y vamos a esperar que empiece a reducir. Aquí solamente tenemos un cuarto de taza de agua con las dos tazas de azúcar, que fue suficiente cantidad. Si nosotros notamos que está un poquito flácido, un poquito suave, agregamos más azúcar hasta que se haga ligeramente denso. Aquí también agregamos lo que es la miel, puede ser miel de abeja, puede ser algún tipo de sirup o puede ser miel de maíz. Y lo único que vamos a dejar aquí es de que esto se empiece a caramelizar. Un punto muy bueno para checar que mi azúcar o mi jarabe ya está listo, es nosotros sacar un poquito y esperar o ver la densidad que va a empezar a producir lo que es el goteo. Si se fijan aquí, la gota que está escurriendo va a dejar un trazo, fíjense cómo cae y regresa ligeramente. Bueno, nosotros debemos de dejarlo hervir hasta que empiece completamente a burbujear y las gotas que empiecen a caer se vayan solidificando con mayor rapidez. Esto nos va a decir que es un muy buen punto para la caramelización de nuestro azúcar. Aquí también hay que tener cuidado, en caso de que se vaya a empezar a salir, simplemente regresarlo. Si tuviésemos una olla de cobre, esto sería mucho más simple, pero en casa podemos hacerlo práctico. Solamente remover. Y mientras está este caramelo, déjenme decirles que el uso del cacahuate se emplea tanto en repostería, se emplea en panadería, en pastelería y también como parte de muchos postres mexicanos. Una de las propiedades, una de las ventajas del cacahuate al emplearlo, tostado, eso sí, tiene que ser tostado, así como el que tenemos aquí. Tiene que ser ligeramente tostadito, ¿de acuerdo? No lo podemos utilizar crudo porque esto nos puede llegar a ocasionar algún problema en el tracto digestivo. Tiene que ser tostado. Igual y si lo utilizamos tostado, salado, es igual. ¿Se fijan cómo empieza el caramelo? Y les hablaba acerca de las propiedades del cacahuate. Este cacahuate nos proporciona un efecto de saciedad para toda la gente que tiene problemas con la ingesta de comida, que siente que come demasiado o que se pone a dieta a base de lechugas. Esta es una muy buena opción. 30 gramos de cacahuate al día nos ayudan a tener una saciedad en nuestra alimentación que nos va a impedir estar comiendo golosinas, panes, algún tipo de postres. Simplemente unos cacahuates y pueden ser tostados, pueden ser salados, pueden ser también un poquito de cacahuates con chile como los están vendiendo en la actualidad, que nos pueden ayudar. El siguiente proceso después de la caramelización es vamos a incorporar lo que son los cacahuates. Pero antes de eso, nosotros tenemos que tener dos utensilios. En este utensilio que es de metal, lo único que vamos a utilizar es un poco de margarina o mantequilla. Y lo vamos a cubrir. Esto es para que ahorita que vaciemos nuestra mezcla, no se nos solidifique tan rápido y tenga más fluidez y brillo. Y ya después, de este lado, tenemos en nuestra tabla, o puede ser también en un Pyrex o en un refractario, poner un poco de esta misma margarina solamente para vaciarlo y ahí poderlo manipular. Miren cómo va nuestro caramelo. Vemos la última gota y ya se regresa perfectamente. Aquí también hay que tener un poquito de consideración de que la olla es pequeña. Podemos utilizar una olla más grande, una estufa más grande y podemos hacerlo mucho más rápido. Y regresando a los efectos del cacahuate, estudios nos han revelado que el consumo o la ingesta de este producto tostado nos ayuda a reducir notablemente lo que es el colesterol. Así también a las personas que tienen algún padecimiento cardiovascular, nos ayuda la ingesta de 30 gramos diaria. Igual puede ser tanto lo que es el cacahuate tostado, como puede ser lo que es la crema de maní. ¿Ya le falta nada? Observen la última gota. ¿Regresa? Ok, ya le falta muy, muy, muy poco. El siguiente paso es poner los cacahuates. Y aquí yo les recomiendo que no utilicen toda la cantidad. Vayan agarrando la cantidad de cacahuates que ustedes consideren y lo único que vamos a hacer es vaciarle lo que es nuestra miel. Acuérdense que esta miel debe de tener también lo que es la glucosa o la miel de maíz o miel de abeja para que pueda tener una elasticidad y nos pueda proveer un poquito más de concentración. Este caramelo que yo hice está muy ligero, está muy blanco. También le puedo incrementar la cantidad de azúcar. Puedo caramelizar el azúcar o el piloncillo para poderlo utilizar. En este caso lo único que hago es agrego los cacahuates. Ya tengo aquí mi caramelo. Y nota, tengan mucho cuidado con este caramelo. Alcanza 165 grados en su punto máximo antes de empezar a hacer humo y de quemarse. El siguiente paso solamente es, vertemos la mezcla. Yo les recomiendo que no la abiertan toda. Y empezar a mezclar. Si alcanzaran a oler, como dice Ramiro en las redes sociales, que tuvieran la aplicación de la quinta dimensión y del olor. Híjole. Ya que lo tengo perfectamente mezclado, lo único que voy a hacer es vaciarlo sobre mi tabla. Bajarle un poquito lo que es la temperatura. Y este es un excelente postre, una excelente colación. Si se fijan, no estamos utilizando un exceso de azúcar como generalmente puede ser. Actualmente en la pastelería también se están utilizando mucho lo que son los pralinés. Las palanquetas, bueno, los crocantes de algún tipo de nuez. Esta es una muy buena opción para poder hacer esto. Ya que tengamos aquí, lo único que hacemos es vamos a mezclarlo y dejar que se compacte y se enfríe. Con ayuda de la pala, simplemente vamos a hacerlo más compacto y esperar a que se enfríe. Y listo. Les digo, esta es una muy buena opción para las nuevas tendencias en repostería que estén utilizando crocantes con una alta concentración de azúcares. Bueno, esta es una muy buena opción, Romero. Claro que sí, es una muy buena opción y esta palanqueta de cacahuate es una novedad padrísima. Me gusta mucho ahora lo que nos estás proporcionando en Vida y Estilo Giovanni porque es algo diferente. Sale fuera de lo normal de lo que vienen siendo este tipo de platillos. Ahora, yo te quiero preguntar algo. La consistencia del cacahuate, ¿para qué nos sirve? ¿Tú qué le sabes a todo esto de la cocina? El cacahuate, por ejemplo, en muchas de las reposterías podemos sustituir lo que es la mantequilla por la crema de maní. La crema de maní nos proporciona tanto la grasa, la consistencia y bajamos un poco la cantidad de azúcares que estamos utilizando. En la repostería vegana, la sustitución de las grasas por crema de cacahuate o algún tipo de pulpa de fruta nos ayuda mucho en este tipo de aspectos. Y aparte, como te digo, tiene demasiados beneficios. Es para lo cardiovascular, te da saciedad, 30 gramos te dan mucha energía en la mañana para gente como yo, como tú, que no tenemos tanto tiempo de poder comer o desayunar bien. Una bolsita de cacahuate en la mañana o dos cucharadas de crema de cacahuate nos ayudan a satisfacer esa necesidad calórica que requerimos. Ahorita con lo que está de modesto de la cocina vegana, entonces el cacahuate forma parte también de esto. Así es, por las propiedades grasas del cacahuate. Y el cacahuate tiene una muy mala reputación de grasa, pero grasa mala. Al contrario, es una grasa muy buena porque te ayuda a bajar los niveles de colesterol malo y te incrementa los colesteroles buenos. Ahora, platícame un poquito de culinaria, Giovanni, por favor. Culinaria es una asociación que se dedica a capacitar a la gente dentro del ámbito gastronómico, en el cual tú te acercas a nosotros y lo único que hacemos es ayudarte a sacar un proyecto, a emprender tu propio negocio o aprender recetas, o como mucha gente tiene hobby, nosotros te ayudamos en esa situación. Perfecto, pues van a aparecer los datos de contacto de Giovanni Esquivel. Por supuesto, si quiere alguna duda, sugerencia de todos los platillos que él realice, incluso algún baquete, por qué no. Y también para que se acerque a esta asociación, que es culinaria, si usted tiene la intención ahora sí de que, pues ahora sí que formarse en la gastronomía y ese tipo de cosas, pues qué mejor que con ellos. Es una asociación creada especialmente para apoyar este tipo de causas. Así es, para gente que no tiene tantos recursos, no tiene tanto tiempo, o que ya tiene una profesión y la quiere alternar, con toda confianza eso puede acercar a nosotros. Muy bien, perfecto. Giovanni, te queremos agradecer como siempre de tu colaboración aquí en Video Estilo. Recuerden que posteriormente esta sección estará en YouTube, en el canal de nuestro productor Alfredo Díaz. Búsquelo en YouTube, Alfredo Díaz, Video y Estilo, y aparecerá esta y muchas más secciones de nuestro programa. Yo los invito a hacer una pequeña pausa. Apenas estamos iniciando Video Estilo, nos queda salud y muchas secciones más. Quédense con nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!